Que vean aquí ya le di dos pasadas, entonces voy a empezar a hacer la puntada. Aquí ya se me está atorando. Entonces así es ir y regresar en la misma línea, sobre la misma línea que voy es en que regreso. Entonces para hacer esto, yo dejo aquí un espacio pequeño y entonces lo lleno. Con solo la costura recta. Solo así voy a hacer toda la hojita. Que vean, para bordar este, para manejar el aro, solo mi mano derecha mueve el aro. Igual los hombros, es muy importante que los hombros se estén muy relajados, que no queden duros. Yo me acuerdo que cuando empecé a bordar, yo mis hombros, toda yo me ponía dura. Porque tenía yo miedo de pincharme. Pero cuando te aprendes a relajar los hombros y todo, tu cuello, puedes mover más despacito el aro. Y te sale más bonito el bordado. A la hojita le voy a poner dos colores. Que vean, es solo así. Entonces aquí le voy a poner este, en medio. Por eso le puse la rayita para que este, para que yo vaya este, para que me sirva de guía del, donde está el en medio de la hojita. Igual este, pues si quieren le pueden poner las rayitas para que sepan cómo van a ir las costuras. Entonces aquí le pueden poner las rayitas, que le sirve de guía, porque este, las costuras tienen que venir así, todas. Le puse, lo puse con lapicero pues para que se vea. Entonces aquí, no quiero que choquen los verdes. Por eso aquí le voy a poner el oscuro, entonces aquí le voy a poner el claro. Y le vuelvo a dar primero este, las, las dos pasadas. El chiste de, de hacer ya este, la puntada es ver que, que no, respetar esta línea, que no se pase este, que no salgan las puntadas de la línea. Y el pedal, pero este, lo estoy pisando, este, muy apenitas. Ni siquiera tengo asentado todo mi pie en el pedazo, un pedacito, nada más tengo pisado con los dedos de mi pie. Es con que lo tengo, este, le tengo hecho una ligera presión. Ese es uno de los tips más importantes para, para bordar bien. Es que no le pises fuerte al pedal de la máquina, para que no se vaya de golpe. Porque cuando se va de golpe, la, la máquina es cuando arranca el hilo. Es tener mucha paciencia para, para pisar el pedal en el momento que se desesperen. Es despacito, lo más despacio que puedas pisarlo, es lo que le vas a pisar. Bueno, ahorita ya cambié el hilo, le voy a poner el otro color. Todo con la costura recta. Este bordado, esta puntada igual se puede hacer muy bien con la costura, con las máquinas negritas, esas, este, las zingers. Bueno, voy a delinear primero este pedacito, de la hojita. Igual todo con costura recta, le voy a dar dos pasadas. Ahí está. Entonces ahorita lo voy mezclando, con el otro color. Para que se haga un degradado bonito. Ahí está. Hay que cuidar que, este, que no se queden espacios blancos, que sean muy visibles. Es normal que, que haya espacitos donde, donde sí se vea un poquito, pero que no sean muy visibles. O sea, solo tú lo veas. Vean qué bonito queda. Este bordado es muy sencillo y este sí, es que con toda máquina lo puedes hacer. Es sencillo y rápido. Vean qué bonito queda. El chiste es ver que las, que las costuras vayan desde este lado. Que no vayan revueltas las puntadas, que se vean, que se vean fino tu bordado. Que vean cómo va quedando. Enseguida se está viendo muy bonito. Ni siquiera lo he terminado y ya se ve precioso. Todas las costuras son rectas. Todas las costuras son rectas. Que vean qué bonito. Ahí ya estoy terminando la primera unita. Todo con costura recta. Que vean qué bonita quedó. Entonces, voy a acercarlo tantito. Entonces me voy a pasar a la otra hojita. Es muy importante que todas las hojitas las hagas aquí de frente de ti. Que no, que no te vayas acá así. Y que vayas haciendo por acá. Así es cuando ya la puntada ahí empieza a salir mal. Quedan, quedan como guanguitos algunos hilos. Es importante que siempre lo tengas aquí de frente.